¡Gol! La buena presión defensiva dio como resultado este saque de banda. ¡Tira! ¡Avierto pleno! ¡Gol! ¡Por fin consigue marcar! Dejar a un hombre solo ahí es imperdonable. Se ha colado muy bien, dejando a los defensas con un palmo de narices en la definición de jugador pillo. Es un golazo. ¡El partido se reanuda con el 1-0! ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. ¡Recupera la pelota! Es que no consiguen crear posiciones de disparos frente a la portería. Yo es que flipo. La adaconica. Rackifich la juega. Le pega duro Y el portero lleva siempre las de ganar en esos balones Buen golpeo, buen golpeo, pero mala dirección Y el balón va por el centro directo justo en las manos del portero Javi López la juega La centra Qué fastidio, marcar en propia puerta Qué pena, a veces pasa, pero a nadie le gusta engajar un gol así Con suerte o sin ella, han conseguido marcar De lado a lado juega hacia la otra banda Gran jugada por la banda Veamos cómo progresa Robo de balón por parte de la defensa Salió, va a ser saque de banda Didac Del pase, no llega a su destino Messi Sergio Busquets Rakitic la juega Luis Suárez Prueba el pase al hueco con toda la intención La recupera La zona central la veo con gestionada Es detenida Desde ahí pueden llegar arriba Ahí de verdad lo tiene muy difícil Lo intenta Se ha entretenido demasiado Es que ha tardado demasiado tiempo en decidirse Y al final qué pasa Pues que la defensa se repliega y se reagrupa La recibe No hay que dudar, eso es falta Puede probar el lanzamiento directo Disparo a puerta Rebota en el paro Después de ver esta jugada Yo espero, sinceramente lo espero Que disponga de más oportunidades Porque merecía ganar Mete el centro Rakitic la juega Piqué Se metió Busca el disparo Despeja al portero Reaccionó rápido y sacó el disparo bien Pero sin resultado Pero bueno Yo no decía un buen intento Desde ahí lo intentarán de nuevo Ahí va el centro Se canta el gol Falta Ahí es indiscutible Prueba suerte Se han salvado Pero hay otra Didac Cuidado que ahí la puede montar Una recuperación vital Sergio Busquets la juega Están saliendo a gran velocidad Vidal la juega Messi Una muy buena parada Vaya que bien ha reaccionado Una parada de muchísimo mérito Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Desde ahí puede probar suerte Messi la juega Rakitic Prueba el pase al hueco Con toda la intención No consigue entregar el pase Y pierden el balón La despeja limpia Vidal Recibe el pase Le sorprendieron en fuera de juego Solo quedan 15 para el final Rakitic la juega Esa podría haber sido su última ocasión Esa podría haber sido su última ocasión Balón raso al hueco Llega el contragolpe Llega el contragolpe Consiguen cortar el pase Javi López la juega Didac Deberán buscar nuevas ideas Porque es casi imposible Meter la pelota ahí Oscar Falta Indicó tiro libre Ahí todo el mundo Empuja y discute Se está montando Una muy buena La falta es lejana Eso es verdad Pero yo lo voy a intentar Desde el final Mete el centro Felipe Coutinho la juega Luis Suárez Oscar Llega la ocasión Una oportunidad perdida Cada vez que golpean la pelota Se nota mucho lo que hay en juego En la presión les ha podido Víctor Sánchez la juega Muy mal despeje Intenta superar la defensa por bajo Sergio Busquets Messi Sergio Busquets Messi la juega Hot 75 minutos transcurridos de partido Eso va a puerta Buen disparo A las manos del guardameta El disparo ha pillado al rival por sorpresa Pero para marcar desde ahí El golpeo tiene que ser perfecto Y no lo ha sido Intercepta Jordi Alba Arthur No hay fuera de juego No queda mucho tiempo Si no marcan ahora Puede que no tengan ya ninguna opción Víctor Sánchez Fiat y la juega Rakitic la juega Artur Artur Rakitic la juega La desliza a través de la defensa Le tapó el defensor Hoy está el final Terminó el partido Empate en el final Desde luego ha habido espectáculo Emoción y tensión a lo largo de todo el partido Especialmente en los últimos instantes Ambos equipos han estado aceptados de cada puerta Eso es verdad Pero no es suficiente como para llevarse el triunfo Y terminamos por hoy Muchas gracias Julio Maldonado Maldini Por estar hoy con nosotros Maldonado Maldonado